El cierre de fronteras y de todo tipo de actividad que considere la reunión o movilización masiva de personas ha sido adoptado por el gobierno como una política obligatoria a fin de frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, en regiones eminentemente turísticas como Cusco, estas disposiciones han causado estragos a todo nivel, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se han quedado sin trabajo debido a la falta de visitantes nacionales y extranjeros. Este es el caso de los guías de turismo, profesionales dedicados enteramente a la conducción de grupos de turistas y que se han quedado sin labor ni sustento económico. Ellos se han visto obligados a desempeñar múltiples oficios con tal de subsistir a la crisis. Recientemente, en el distrito de Machu Picchu, la comuna local reinició la construcción de las instituciones educativas, obras en las que se dio trabajo a muchos guías de turismo que se hallaban desempleados por la pandemia. Según explicaron, desde la municipalidad de Machu Picchu, se priorizó la mano de obra local para el desempeño de labores técnicas no calificadas. Es así que muchos locales volvieron a trabajar alejados de lo que están acostumbrados a hacer, pero finalmente obtuvieron un puesto de labor. Bueno, anteriormente yo me dedicaba a lo que es al rubro de turismo. Soy guía oficial de turismo acá en la ciudadela de Machu Picchu. Pero ahora, como se han venido estos casos, estamos en un siglo muy difíciles y estoy trabajando acá como ayudante, como peón prácticamente. Bueno, nadie había pensado de trabajar en este tipo y ahora tenemos que acoplarnos a todo tipo de trabajo por esta pandemia que se viene viralizando a nivel mundial. Así como estos profesionales del turismo, muchos han tenido que salir a la calle a buscar el sustento diario. Muchos han salido vendiendo helados, artículos de bioseguridad, productos de primera necesidad, entre otros. La situación en la que estamos con la pandemia nos ha afectado terriblemente a todos, en especial Machu Picchu, lo que es la ciudad del Cusco, que dependemos netamente de lo que es el turismo, de los turistas que vienen a visitarnos. Entonces, como yo de repente he tomado la opción de trabajar, de ver esta oportunidad, estoy seguro que a ellos también les va a servir de mucho beneficio, como me está sirviendo a mí también.